que tal amigos quisiera recordarles que si ustedes desean adquirir uno de estos calentadores sin piloto de la marca bosch voy a dejar unos enlaces en la parte de abajo para que ustedes puedan checar los precios y de igual forma ustedes estarán ayudando a nuestro canal si compran su calentador en alguno de estos enlaces gracias qué tal amigos en esta ocasión vamos a ver unos vídeos porque he estado bueno ya me ha tocado instalar dos veces calentadores de este tipo son calentadores sin piloto son calentadores que realmente con simplemente apretar un botón se encienden pero no son como los calentadores instantáneos que normalmente conocemos esos que chiquitos cuadrados simplemente lo que hicieron en en estas marcas por ejemplo las dos o dos que conozco hasta ahorita que es bosch y calorex fue cambiar lo que fue el diseño de del termostato y lo cambiaron por un sistema electrónico el cual ya nada más con solo presionar el botón de en medio ese botón de encendido ya con eso logramos encender el calentador bueno vamos a verlo y ahorita les explico qué onda va ok bueno ahí vamos a ver primero de 38 78 y 120 litros qué es lo que pasa pues como les digo simplemente lo que hicieron fue cambiar el sistema de encendido que es este de aquí y a sus mismos tanques que ya tenían a los anteriores que te usan termostato simplemente se les adaptó lo este equipo nuevo el de 38 78 y de 120 litros así que son las medidas estándar que ya tienen en los otros modelos de calentador o pueden notar este es un calentador de depósito normal pueden verlo ahí es redondo como los de toda la vida en nada más que ahora el sistema pues no te va a gastar gas porque porque no tienes un piloto del cual te esté encendiendo a cada rato ok y entonces ahí ya tenemos la ventaja de que no está usando un piloto pero les vamos a necesitar siempre para este tipo de calentadores vamos a usar dos baterías doble de que también sé que se van a ahorrar lo del gas pero hay que tomar en cuenta que la batería doble de de ahorita tiene un costo aproximado de 120 pesos el paquete si son muchos en la casa y el equipo se está encendiendo y apagando constantemente pues aquí hay que pensarle porque son baterías que aproximadamente con cuatro personas en una casa unas baterías doble de te deben de durar aproximadamente seis meses o por ejemplo yo en mi caso que somos sólo tres personas y casi ahora sí que no usamos tan frecuentemente la regadera menos de que vayamos a salir o algo nos están durando aproximadamente un año de preferencia baterías alcalinas no usen baterías este estándar de estas de radio va las que se llegan a encontrar en el metro no funcionan los digo porque ya me ha pasado con clientes que es simplemente tengo que ir yo a cambiar nada más pilas porque no ponen las indicadas ahora se presenta con el nuevo color un diseño elegante para hogares mexicanos su formato y visualización de encendidos con su luz led y el diseño patentado ronda bomba le da un toque distinguido al calentador su ánodo de aluminio permite cero por ciento de corrosión gracias a su doble sensor de temperatura garantizará tu seguridad y la de tu familia tu consumo de gas se reducirá hasta un 20% gracias a su nuevo termostato electrónico una nueva tecnología ok bueno eso que mencionan del termostato electrónico para aquellas personas porque conozco gente que les gusta bañarse con agua tibia no les gusta que su calentador tenga el agua súper súper caliente no les recomiendo estos equipos no tienen un control de temperatura en sí la parte de abajo no se enciende o no te indica la temperatura simplemente es el puro botón de arriba es lo único que tenemos la temperatura no se controla aquí no tenemos manera de controlarlo igual en el modelo de calorex que ahorita les vamos a poner bueno les voy a poner un vídeo van a observar que en este modelo de bosch solamente controla una temperatura la temperatura es muy alta la última vez que yo instale a uno de estos se tardó mucho tiempo en apagar y el agua salía hirviendo entonces recomiendo que cuando se instale este tipo de calentador utilicen una válvula de alivio porque porque este tipo de calentadores no tienen no le podemos ajustar la temperatura como normalmente lo haríamos con cualquier otro calentador si te va a ahorrar probablemente si te ahorra gas pero es lo que le digo solamente en el piloto pero el problema con estos equipos es que no es como que como que yo diga ok lo voy a dejar en piloto y que esté con el piloto con el agua tibia cita ya me baño no cada que tú vayas a bañar te vas a tener que estar este si lo llegas a pagar vas a tener que estar prendiendo y apagando ok en algunos ahorita por ejemplo este te van a indicar ahorita que simplemente lo tienes que aprender a aprender y se va a quedar en modo automático lo que quiere decir que en cuanto esto baje la temperatura porque aproximadamente debe llegar lo más alto que debe de llegar son 70 grados y el mínimo son 60 cuando baje de los 60 grados se va a volver a encender tú no tienes ningún control aquí de decir ok la voy a dejar tibia y así que se quede no simplemente va a estar en caliente si es una ventaja para aquellas personas que no les gusta meterle la mano al calentador ni usar en cerillos ni nada así yo no digo que no sea un mal equipo es un buen equipo pero hay gente que como los repito les gusta tener el control de la temperatura y en este tipo de calentadores no la van a tener la tecnología llamada force insulation reduce de manera notable las pérdidas de calor en el tanque y su recubrimiento por señalizado alargará su vida útil el nuevo calentador de paso fast de dos capacidades 5 y 11 litros también trae un encendido en un chasquive este calentador de paso fast que dice el de 5 y 11 litros son de recuperación rápida como ustedes pueden notar no son nada chiquitos son son calentadores es que pesan estos son calentadores de recuperación rápida su sistema interno hace que recupere como dicen el nombre recupera el calor rápidamente pero si usan un quemador bastante grande es en un quemador como tipo parrilla el cual pues ahora sí que es un quemador con mucha potencia y yo siempre los recomiendo por ejemplo estos de 5 litros son buenos para un donde hay una sola regadera o el de dos servicios para dos regaderas son muy buenos calentadores yo por lo general cuando instalo prefiero instalar de recuperación rápida porque hay gente que le gusta que tenga buena presión de agua y que este sea un baño rápido o sea que no se tarde en calentar el depósito porque en el de depósito tienes que de el rango de calentamiento en un calentador de depósito es casi media hora ok en un calentador de recuperación rápida si el agua ya está tibia desde 20 minutos y de recuperación o sea de que se vuelva a volver a calentar todo el sistema y que siga saliendo agua caliente porque mientras está saliendo un caliente vuelve a encender y si acaso perderás uno o dos grados cuando lo estás utilizando pero el agua sigue saliendo súper caliente el sistema te lo recupera en cinco minutos realmente los de recuperación rápida para mí son los mejores calentadores que hay en modo de que gastan menos gas son más rápidos y no necesitas un sistema de presurizador en lo personal para mí me gustan más fácil y seguro su diseño estético renovado y sin piloto la nueva tecnología hot and go reduce los tiempos de espera gracias a su quemador de alta potencia este calentador también reduce hasta un 20 por ciento tu consumo de gas es más seguro que nunca garantizando seguridad plena para tu familia y su vida útil será más larga un secreto sólo te tomará un chasquido encender tener el nuevo calentador depósito tru o el calentador de paso past será innovación para tu vida todo con un chasquido pues pueden ver esos son los calentadores que ahora están sacando son muy buenos ya si acaso ya tendrán en el mercado bastante tiempo creo que ya tendrán como 55 años cuatro años que ya que los he visto no son muy comerciales porque la verdad no estén pues no les negarían algunos ha habido algunos fallas porque es como son equipos nuevos pues apenas están probando estas cosas y algunas personas por ejemplo como repito no les gusta que no no tener el control de la temperatura del agua en otros casos me ha pasado que ponen baterías de mala calidad y luego dicen no el calentador ya no funciona y no siempre hay que tener una batería de buena calidad para que funcione